Poder llegar a ser hijos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Misión de San Andrés en Tijuana, diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos para el Evangelio del día 31 de diciembre de 2019, según San Juan. En el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba desde el principio con Dios. Todas las cosas a través de Él vinieron, y sin Él no vino nada de lo que existe. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad no la puede recibir. Vino un hombre, habiendo sido enviado de Dios por nombre Juan. Este vino como testimonio, para que testificara acerca de la luz, que todos los que creyeran a través de Él. Ese no era la luz, pero vino como testigo acerca de la luz. Él era la luz verdadera. El Verbo, que ilumina a todo hombre que viene al mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por Él, pero no lo reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero tantos como lo recibieron, les dio autoridad para llegar a ser hijos de Dios. Y a los que creen en su nombre, los que no nacieron ni de la sangre, ni de la carne, ni por el deseo de hombre, sino por voluntad de Dios. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria del único que viene del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan testificó acerca de Él, y gritó diciendo, Este es de quien yo dije, Uno que viene atrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque Él estaba antes que yo. Porque de la plenitud de Él, nosotros todos hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley vino a través de Moisés. Pero la gracia y la verdad, vinieron a través de Jesús el Cristo. Nadie ha visto a Dios nunca. Y sólo uno. Dios, el que estaba en el regazo del Padre, Él es el que nos lo ha mostrado. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. La falta de fidelidad y el exceso de razonamiento ha llevado a muchos a hablar de un ópera-operato. De que cuando las cosas se dan de una forma, entonces en automático se da todo lo demás. Y eso no es cierto. Dice el Evangelio, Les dio autoridad para llegar a ser hijos de Dios. Me maravilla verdaderamente ver a mis hermanos protestantes. Decir, yo declaro que soy salvo. ¿Dónde vamos a entrar al cielo? De veras, es una cosa maravillosa. Increíble que ellos puedan pensar eso. Yo simplemente creo, declaro, y entonces ya. ¿Dónde está la puerta del cielo para entrar? O los romanos que dicen que simplemente con que se bautice ya es hijo de Dios. Es que ya es un hijo de Dios. O si no estás bautizado, entonces no eres hijo de Dios. No se entiende lo que está diciendo el Señor. ¿Cuál es esa autoridad para llegar a ser hijos de Dios? Es la unción del Espíritu Santo. Pero no se da de manera automática, sino que es una gracia. Ni tampoco se puede forzar a nadie, sino está abierto a esa gracia. ¿Cómo dice el Evangelio que sucede? A los que lo reciben. Recibir a Cristo significa obedecer a Dios. Más aún, el Evangelio hoy nos dice, esos hijos de Dios no son ni por la sangre, ni por la carne, ni por voluntad de hombre. Así que aún yo siendo un presbítero que deseo que yo o alguien más, o a través del bautismo que yo le voy a dar, se haga hijo de Dios, no va a funcionar. Es una gracia de Dios. Nosotros la recibimos. Es un regalo que Dios nos da. Pero ese regalo compromete. No es algo que suceda y ya para siempre no es cierto. Ahí tenemos que ver las palabras que usó Dios cuando dictó la Biblia, especialmente Génesis. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Íconos quiere decir imagen. Por eso todos los hombres tenemos dos brazos, una cabeza, dos piernas. Estemos completos o no estemos completos, pero todo así los vamos a tener. Puede ser que alguien nazca, puede ser que alguien los pierda, una parte de su cuerpo, pero eso no quiere decir que no debería de tener todo. Diferente es semejanza. Es en la semejanza que tan hermosamente nos decía San Atanasio, el padre de la iglesia, la teosis, la divinización. Es a través del Espíritu Santo, con el total de tu voluntad. Por eso el Señor dirá, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es con todo tu ser, recibiendo y coparticipando con la voluntad de Dios, como llegamos a ser verdaderamente hijos de Dios. Y cuando lleguemos a ser hijos de Dios, entonces nuestros actos serán semejantes a los que hizo Jesús. Te das cuenta que no es tan fácil. Entonces podrás voltear a ver a Dios y decirle, tú eres mi padre, entonces, no antes, no porque lo declares o lo pienses o te eche agüita a alguien y te diga que ya eres hijo de Dios. No es tan fácil. Entendamos con temor y temblor para que Dios nos ilumine precisamente este que es el último día del año. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén.